En estudios realizados en el año 2022, donde muestra que la estafa digital creció en Colombia en un 100%, aquí en KBLC Informales tenemos algunas de ellas y cómo evitarlas. Estas son algunas modalidades de estafa por Internet. Primero, recibir una oferta demasiado buena. Segundo, todo es muy urgente. Tercero, piden información innecesaria. Cuarta, envían un link de acceso para entrar a una cuenta o entidad financiera. Lo primordial es nunca brindar sus datos personales e ingresar a correos o link que usted desconozca. Según estudios, en el año 2022, los casos de fraude digital crecieron en un 134% en Colombia. Dicho aumento está relacionado al crecimiento acelerado de transacciones digitales, incluyendo al comercio electrónico. Pues cada vez las personas pagan sus recibos e impuestos por Internet, hacen todo tipo de transacciones bancarias desde sus casas y prefieren las compras digitales. Este panorama ha sido aprovechado por los delincuentes que han visto esta oportunidad para robar desde el anonimato del Internet.